muy buenas a todos y seis nuevamente bienvenidos a este canal ya he resuelto el fallo donde se produce porque se produce y que software lo produce bueno total era exactamente y es una aplicación donde uno menos se lo espera es el causante de que lo que hay es una mala interpretación coge un fichero una instrucción y lo modifica entonces a la hora de hacer la instalación para poner microsoft flash y monitor se necesita dos cosas una de ellas se necesita el microsoft stories que es la tienda de microsoft y el otro se necesita equipos para hacer la instalación hasta ahí ya sabemos que esos son los programas que se necesita tener una computadora para hacer la instalación bien cuando se hace digamos la compra lo primero que te pide que quiera y una cuenta de compra y hasta ahí va cogiendo bueno pues resulta que para hacer la compra te pide un correo donde estará asociado luego un correo de para si ocurre algo es decir un correo auxiliar que se necesita para si necesita recuperar lo que es la la compra y luego si necesita de una clave esos tres pasos son esenciales para que una vez que vaya al sistema de microsoft story busque lo que quiere se le da entonces te manda a xbox xbox le da e instala en la cual te pide la confirmación de cuenta una vez que compara que la cuenta es real entonces ya empieza a hacer la instalación eso es lo que normalmente se hace bien las causas del fallo viene produciendo porque lo que es la cuenta de compra la cambia y la altera la modifica entonces he descubierto que está produciendo este cambio esa incombatibilidad ni más ni menos que la inteligencia artificial es el causante de que está haciendo tropicio bueno ya ha descubierto que últimamente estaba probando he probado lo que es la supuestamente inteligencia artificial el gpt 1 2 3 4 el bing y otros más que ha ido surgiendo otras cosas que se necesita para hacer la instalación es que tenga digamos la navegador y navegador d el navegador de windows el navegador de windows últimamente lleva trae el gpt es el lo que es la inteligencia artificial bien aparte eso tengo yo un software que es lo que me hace que me traduce del inglés al español las páginas y todos entonces yo me di cuenta de una cosa que el correo cada vez que corre a veces me salía el correo en castellano y a veces me salía traducido entonces me di cuenta de que aquí está pasando algo extraño a la hora de confirmar la cuenta me está mandando la inteligencia artificial la inteligencia artificial me la traducía me la traducía en otro idioma fíjate la tontería más gorda con que de inteligencia tiene poco mira por donde lo he pillado entonces he escogido digo pero ahí vamos vamos por parte he escogido una computadora que estaba prácticamente sólo tenía el sistema operativo nada más no tenía nada de nada yo voy a hacer las pruebas en esta de aquí no tengo puesto la inteligencia artificial puesta no tengo esto pero voy a crear una cuenta arranqué en lo que es en microsoft store en microsoft store busqué lo que es una el flash simulator me lo encontré y dije bueno voy a hacer la instalación voy a hacer la instalación me pide la cuenta y le pongo el correo que yo tenía de la cuenta lo pongo entonces ahora me dice que cuenta tiene para recuperación entonces le puse exactamente en la cuenta el correo de recuperación lo puse me mandó el código de activación le puse el código me arrancó el xbox y ya me salió quiere instalarlo si lo di y empezó a funcionar quiere decir que la inteligencia artificial que tenemos en el navegador en el navegador que sea ahora últimamente ya los navegadores bien incluidos una cosa es que lo active otra cosa que no lo active otra cosa que dependiendo de qué país ahora está activado no está activado pero yo ya tenía en lo que es la computadora con el sistema de inteligencia artificial y utilizo como he dicho la traducción fijaros una de las cuentas una descuenta es system data y más ni menos que la inteligencia artificial dice te le voy a traducir y puso sistema de datos arroba esto era lo que me mandaba a la cuenta a interpretar de que esa no era la cuenta entonces me desbloqueaba fijaros fijaros que tontería más gorda y todavía tengo esto que tengo que quitar los gpt si los programas de inteligencia artificial tengo que eliminar lo que es navegador tengo que eliminar donde se instaló el flash simulator si eliminarlo y tengo que eliminar donde se encuentra exactamente el xbox para instalar digamos nuevo en la cual cuando me pida la cuenta que la cuenta le dé la auténtica la que se hizo exactamente la compra que no me mande traducida el nombre de la cuenta traducida eso es lo que me estaba pasando que le mandaba a microsoft una cuenta que no existe y me interpretaba de que yo tenía la recuperación pero no era la cuenta entonces ahí venía todos fijaros que tontería más gorda entonces ya por fin ya sé para que funcione hay que revisar de que realmente la cuenta que tenemos es la verdadera que tengamos la cuenta de revisión en la cual te manda el código de activación le pone exactamente el correo número de la activación y ya automáticamente te hace la instalación nuevamente la instalación digamos nuevamente te manda todo aquello que tenía todo aquello que compraste todo eso te lo manda tardó por lo menos ocho horas en hacer la instalación con 600 megabytes de datos de entrada salida tardó tardó porque todo aquello que yo tenía comprado todo aquello que yo tenía almacenado todo eso me lo devuelto pero en otro equipo una vez que yo ya me di cuenta de que el fallo está por ahí bueno ahora hay que aplicar el parche a esta computadora tengo que ir desactivando todo lo que tenga de inteligencia artificial que tanto ya hay dos navegadores que ya lo trae incorporado lo tengo que desactivar tengo que desactivar lo que es la traducción automática yo solo entro en cualquier sitio me voy a una página china y me roba hasta el español me voy a una página alemana y me roba hasta el español entonces eso lo tengo que desactivar lo desativo para que no me haga ninguna traducción y me coja y me cambie el nombre que tengo de correo vale entonces solución ya encontré la solución ahora queda un camino que tengo que buscar exactamente donde se encuentra instalado Xbox eliminado con el caché y todo y volver a intentar instalar nuevamente una vez que ya me reconozca y ya me funciona entonces ya lo tengo solucionado lo importante de que ya sé de donde vienen los fallos qué es lo que lo produce y por qué lo produce ya que la última actualización la última actualización de Windows 11 ya me estaba poniendo me estaba poniendo la inteligencia artificial de Bing que es ahora el piloto piloto para ciertos países está desactivado pero en mi caso yo lo activé lo busqué lo activé pero no me di cuenta que esa era la causa que me estaba provocando fijaros que una tontería pero ya por lo menos sé por dónde vienen los palos entonces si habéis tenido un fallo como este tenéis que buscar la manera de que la aplicación Xbox os funcione que os funcione Microsoft Stories que no dé problema que os salga perfectamente y a la vez que lo que es Xbox te pida la confirmación de que el correo que tiene asociado a la cuenta es la que realmente sale sin cambio porque muchas veces si tiene un punto en la coma que no que no venía y aparece hay que poner nuevamente que entonces lo que yo hice una computadora nueva completamente sin sistema operativo se le puse el sistema operativo cero cero patatero no tiene nada 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 arranqué busqué lo que es Microsoft que ya viene en el sistema operativo no ha quitado una vez que entré y entonces me entré pasé una compra una compra ficticia el ordenador no tenía nada de nada de lo que yo hice la compra pero cuando me dice tiene cuenta y dije si le puse la cuenta lo escribí me pide correo de otro correo de para recibir información para confirmar le puse que si me fui al correo recogí exactamente la clave le puse la clave y automáticamente me mandó a Xbox y ahí hice la instalación entonces ya viste comprobado de que la solución es exactamente esa buscar manera de que el correo el correo de confirmación y la clave que te dé el correo de confirmación esté funcionando una vez que esté funcionando se puede hacer la instalación nueva así yo entonces como no tenía instalado nada me lo instaló de cero y hasta que no terminó y lo comprobé funciona de maravilla pero lo tengo en otra computadora que no tiene placa de vídeo no tiene nada simplemente lo utilicé como conejillo de India entonces ya solucionado ahora me queda me queda limpiar limpiar todo aquello que me ha quedado en caché en esta computadora eliminarlo y ve si una vez que arranque el Microsoft Store me pide para instalar Xbox y que me lo instale porque cuando iba a instalar Xbox me saltaba el error el error de confirmación de cuenta que automáticamente me leía la que yo tengo pero traducida y así traducida no coincidía la cuenta a no coincidir la cuenta no te dejaba bajar te sale el error bueno por fin ya he conseguido acceso bueno el mundo de la informática lo vengo de hace muchos años domino lo que es la informática domino el campo de la ingeniería de investigación sí hice la carrera de ingeniería de industria tengo conocimiento muy elevado soy un experto en electrónica todo lo que es el mundo de de la todo que sea digital todo que sea electrónico he hecho verdaderos desarrollos que me he salido del campo de legamos de la teoría yo cuando hago o he hecho trabajos de desarrollos en el campo de la electrónica me he salido me he salido de la teoría para hacer algo nuevo que tiene que a veces salir de la teoría y partir hacer innovaciones y yo he hecho cosas que muchos como estos ingenieros me han comentado como esto funciona si lo que ha hecho no tiene nada a ver con la teoría bueno la teoría es una cosa la imaginación es otra y quieres saber que hay atrás de la montaña tienes que ir hasta la montaña entonces yo utilizo la imaginación si yo hago esto con esto que me puede salir entonces todo eso es imaginario todos esos desarrollos que yo he hecho hace tiempo he hecho y muchos desde que lo han visto se han quedado flipando diciendo bueno con pocos componentes electrónicos he hecho cosas que se necesitarían muchos componentes con muchos circuitos y yo muchas veces he hecho cosas con dos tres piezas con dos tres cosas he hecho cosas que la gente dice bueno pero si esto funciona perfectamente sin fallos pero me he salido en lo que es la informática también utilizo esa técnica me salvo de las normas yo rompo las normas doy dos pasos más adelante me invento lo que son cosas de programación me invento sistema y entonces llego un poquito más allá de lo que ya existe la computadora cuántica funciona perfectamente porque mis conocimientos de tanto electrónico como informático se han salido de los causas normales si quiere hacer algo nuevo obtener algo nuevo te tiene que salir de los causas pero sabiendo lo que está haciendo pasando esa causa pues en informática ha hecho cosas increíbles en electrónica ha hecho cosas increíbles que a día de hoy la mayoría de estos amigos no saben ni saben cómo lo he hecho ya por curaco cuando yo hago un circuito nuevo un circuito que funcione de que nadie se dé cuenta nadie se dé cuenta dónde está el truco de mendrugo de esta modificación yo tengo una técnica de cuando se estropea un un equipo electrónico lo normal es seguir el esquema seguir el esquema seguir el circuito y y con los aparatos de ahí probando testando se va y entonces a ese punto mi sistema de de búsqueda de fallos no hay nada de eso conozco lo que lo que circuito donde seguir la interpretación de esquema ya de esos ya éramos jóvenes ya dominaban lo que era la electrónica y mi técnica es la sensibilidad de la mano en alteraciones de temperatura fijaros estoy en un circuito no funciona yo con la mano voy poniendo donde yo veo que hay algo de temperatura digo aquí está el fallo voy 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 aquí no aquí siento más calor más disipación aquí está el fallo entonces en ese en ese círculo ahí es donde voy a empezar yo ya hasta estar y me encuentro que o una resistencia un transistor un circuito se ha quemado o o no está pasando la alimentación y por ahí siempre encuentro los fallos eso es un don que no todo el mundo simplemente con sentir una diferencia de temperatura encuentra lo que es y siempre medido a lo cierto siempre esa técnica la he usado muchos años en informática lo que yo utilizo es conocimientos muy antiguos cuando empezó los primeros las primeras computadoras he ido siguiendo he ido siguiendo ese mundo de avances tecnológicos hay muchas cosas que están inventadas y no están en mercado están solamente en laboratorios y entonces yo me he preocupado saber cómo funciona esto lo otro acá para allá y siempre me he salido y he hecho programación cosas que que con pocos comandos con pocas técnicas de programación consigo lo mismo que hacer grandes programas en fin eso es el dominio que uno tiene porque cada uno nace con don hay quien nace para pintar un cuadro o hacer una música y hay otros que rápidamente coge y dice bueno pues yo se hago esto se hago lo otro pongo por aquí pongo por allí los experimentos funciona y con eso por eso lo que yo hago en el mundo de la investigación yo estaba trabajando en el mundo de desarrollo mundo de I más D en la cual pues todo mi trabajo siempre lo tenía en documentos con mi firma y muchos han utilizado digamos planos míos y la cual pues han pillado por la mano diciendo bueno es tan torpe en la hora de hacer quedarte con algo que no es tuyo verifica si está firmado entonces todos mis trabajos siempre he firmado siempre dejaba una seña una seña de identidad donde yo puedo comprobar decir mira esto es desplazado por aquí por aquí por aquí igual que los circuitos electrónicos que yo he hecho modificaciones cuando la he intentado averiguar dónde está solamente solamente yo sé cuál es el componente que he modificado le he cambiado el sentido de digamos de la teoría se ha cambiado la teoría he puesto y solamente yo sé exactamente dónde está las cosas entonces en el mundo de la investigación es lo que más me gusta investigar saber las cosas por qué y en este caso era un digamos un rato tengo que descubrir como eso no solamente descubrir sino ahora aplicarlo la teoría en la práctica ya lo he podido hacer y ahora ya me quedo con este equipo lo que pasa es que este equipo como tengo tanta información es un equipo que tiene un fabricante pero fue hecho exclusivamente para mí si yo dije yo quiero esto 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 y esto y esto cueste lo que cueste quiero este equipo así me lo hicieron así lo tengo es un equipo de de alta gama tiene tiene componentes de los últimos componentes que están en el mercado con una configuración completamente distinta pero a la vez tengo muchísima información emitida en esta computadora entonces tengo que tener cuidado de no perder todos los datos que yo tengo almacenado porque tengo una infinidad de desarrollos cosas que no quiero perderla porque si era muy fácil coger hacer digamos un para no calentarme la cabeza un formateo empezar de cero pero toda esta información que yo tengo se pierde se perdería porque el sistema de almacenamiento que yo tengo no es de disco yo tengo almacenamiento de un microchip yo tengo unos cuantos microchip muy pequeños son almacenamiento de última generación que que tiene una capacidad enorme de almacenamiento ¿eh? prácticamente son muy pequeñitas son placas muy pequeñas pero con almacenamiento de de tarabays y ahí voy guardando toda mi información y está ahí ¿eh? entonces ahora mismo tengo ahí una infinidad de datos impresionantes que no quiero perderlos si damos fase de coger y bueno pues me compro eh dos unidades de de almacenamiento quito la que tengo porque solamente tiene un tornillo lo quito desenchufo pongo otra placa y vuelvo a hacer la instalación y Santa Pascua ¿no? pero no es tan fácil porque también ese tipo de almacenamiento está muy caro son la última tecnología son carísimas son caras 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 y entonces es una inversión muy grande con tal solamente para arreglar a y que me funcione el flash y moleto pero voy a intentar por estos medios de no perder lo que es todos los datos toda la información almacenada que tengo aquí que son por lo menos ocho terabytes de información ¿eh? y procurar entonces ir borrando rastros en el caché eliminando ya ahora mismo hace un ratillo acabo de borrar todo lo que yo tenía de FreeSimal todo 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 ya es localizado donde está instalado el Xbox ¿eh? ya he encontrado toda la instrucción todo lo el procesamiento donde va tengo que eliminar lo que son las inteligencias artificiales eliminar lo que es el navegador poner un navegador antiguo que no tenga nada de inteligencia de para lo que es el tradutor para que no me vuelva a hacer lo mismo coger cambiarme traducirme el nombre de correo por un nombre teóricamente en español si lo pongo porque los nombres que los tengo tengo en inglés y eso lo que me ha hecho es traducirme al castellano la inteligencia es lo más bueno yo digo que eso de inteligencia artificial va a dar mucho dolor de cabeza va a dar muchísimo dolor de cabeza y va a hacer decisiones ilógicas porque el sistema de inteligencia artificial simplemente es datos almacenados de comportamiento de las personas que es lo que más se pone en búsqueda la gente busca esto que es lo que suele hacer la gente esos datos los recopila y los da por bueno una tendencia de una persona a otra a otra cuáles son las tendencias que más se repite pues eso lo toma como una decisión lógica y eso va a ser la respuesta y el comportamiento de la inteligencia artificial de inteligencia simplemente es lo que más se pone lo que más se pregunta lo que más se responde sobre eso lo toma como lógico y te da la respuesta lógica para para es un programa y simplemente lo que hace es buscar las palabras más utilizadas las búsquedas más utilizadas respuestas más utilizadas pero en la cual ya está y simplemente eso es una recopilación de toda la información todos los los software hoy en día que tenemos tanto de los teléfonos como de la computadora te pide que le dé permiso para recopilar si dice que no que no quiere que recopile lo que te hace dice pues no te estable el programa una cosa que vosotros ya estáis más que cansados lo que pasa es que la gente no se da cuenta y le da igual el whatsapp el famoso whatsapp que todo el mundo lo tiene cuando hace la instalación lo primero que te pide dice da permiso para recopilar toda su información para nuestro uso la gente ni lo lee y lo primero que dice ah bueno vale acepto acepta esto lo acepto con tal de tener el programa gratis y de gratis no hay nada porque te lo cobra la gente cree que no lo cobra si todos los años te cobra no mucho no llega un euro pero te lo cobra te lo encarga a lo que es la compañía de teléfono como una llamada muy poca pero millones 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 de usuarios son millones 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 de dólares que gana esa compañía en la cual no solamente eso todos los los aplicaciones que hoy en día se están todas te preguntan entonces pregunta ¿quiere esto? y tú dices pues no no quiero no lo tienes los correos electrónicos últimamente están pidiendo de que autorice de que ellos puedan utilizar tus datos últimamente todos los correos que estamos utilizando ha salido una norma que te pregunta a partir de ahora pidimos permiso para utilizar digamos toda tu información ya sea nombre teléfonos direcciones todas esas cosas si tú dices que no que no quiero no quiero darle la confirmación lo mismo que dices lo siento pero no se puede instalar y no todo está y la gente por contar de tenerlo pues no pasa nada y yo no tengo nada nada importante pero lo que tú crees que no es importante para ti es más importante porque esa información la venden y esa información es la que están utilizando los programas de inteligencia artificial ojo cuidado cuanto más sofisticado sea la la informática más expuesto vaya a estar vosotros entonces hoy en día todos los programas informáticos todas las aplicaciones te las voy a preguntar si lo quiere tiene que sí o sí le tiene que dar permiso si no dice lo siento pues no te lo instalo yo hace poco un correo como todo el mundo lo utiliza me viene y digo pues no y dice pues no te lo instalo no tiene correo fijaros cómo son las cosas sí o sí si lo quieres yo voy a coger todos tus datos si tú lo quieres pues lo siento pero tú no vas a usar el programa fijaros cómo es la cosa incluso todos los sistemas operativos ya te piden cada aplicación que te lo instale o que venga te pide permiso de consentimiento es como tú entras una página y te pide te pide que ponga caché y dice bueno pues no quiero y dice pues no van a entrar no entras a esta página eso es lo que está pasando bueno colorín colorado ya está resuelto el encuentro que yo tenía ahora de la teoría tengo que llevarlo a la práctica y con esa tranquilidad con esa paciencia para no perder los datos que yo tengo que son muy eh esencial para mi trabajo para mis cosas para mis desarrollos no quiero perder nada de esa información y tengo que ir con mucho cuidado para no extrapolar todo el sistema operativo yo como he dicho estoy usando el Windows 11 y SAI es un sistema operativo que se está desarrollando y desde su inicio lo estoy probando cada vez que hay algo nuevo pues lo voy a probando lo voy a igual que tengo algo original pero a la vez pruebo antes de salir en el mercado todas las modificaciones que se están realizando eh yo puedo tener todas las aplicaciones que de Microsoft la puedo probar no tengo que pasar por caja pero tengo que hacer informes probar todo aquello si si está mal lo que sea y me se bloquea me lo como yo esas son las condiciones ¿no? ¿entiendes? entonces en este caso la inteligencia artificial que se ha sido incorporada recientemente a Windows 11 me ha causado una tontería pero menos mal que soy más listo que la inteligencia artificial he descubierto por donde vienen los tiros bueno colorín colorado ya esto se ha solucionado no 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 no